En este caminar se recogen, sobre todo amigos, gente que hasta no se tiene la culpa de sus matrimonios. Con este canto yo ven y morir a mi mujer y me ha hecho esto. Pero son matrimonios sólidos, no son matrimonios fofos. ¿Por qué? Porque nuestra música se identifica con el sentimiento de la persona humana. Eso es lo que tiene el Cusco, aquí ha nacido el taquico, aquí ha nacido uno de los jarabos más preciosos. Aquí el hombre se supo componer su futuro lleno de esperanza. Hablando del Cusco, cuando íbamos a jugar pelotas, se quedaba en cada pata. Y aquello que no se juzgaba aquí un paté más alto. Y al final entramos y trazaban goles. Y allí observó seguramente un autor de categoría. que había un pajarillo que trinaba cada hora. Y se dio cuenta de que ese trinar no era un reloj mecánico o una invitación a trabajar a la fuerza. sino este pajarillo, trino, porque invita a todos nosotros a entendernos, a amarnos, a no ser egoístas, a elevar nuestro corazón por el Cusco. Y eso es lo que pide el canto. Sencillamente eso es lo que pide el canto. Que nos entendamos. En otras partes no saben quechua. Yo justifico. Pero aquí sabemos el quechua. Nuestro idioma materno. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué no abrazarnos? ¿Por qué no cantar unido como en esas fiestas que he concluido muchas veces? ¿Por qué no cantar unido como en esa catedral? Un apuye de Jesucristo. O cano mi Dios canqui y una joven cesanta. Y todos estos son bagajes hermosos. Que esta noche me permito tocar vuestro corazón con esta canción que dice Un cuisito de Jesucristo. Un cuisito de las puntas. Un cuisito de las puntas. Un cuisito de los sá. Un cuisito de las puntas. de los vidos, de los franceses. Chidi pimpas, cuay la pimpas, adoran con el pongo y pongo. Chidi pimpas, cuay la pimpas, adoran con el pongo y pongo, adoran con el pongo y pongo. Hola, hola, hola. Aplausos. Un pongo. Cuando a mi se va a tener yo la luz obra de tu canta Cuando a mi se va a tener yo la luz obra de tu canta Para cantarle a mi amanda, a mi beira y la lana Para cantarle a mi amanda, a mi beira y la lana Para cantarle a mi amanda, a mi beira y la lana Para cantarle a mi amanda, a mi beira y la lana Gracias.